Estamos aquí en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un encuentro maravilloso que nos permite efectivamente en la formación de nuestros niños y niñas, semilleros de la patria, seguir potenciando los científicos del mañana. Hoy estamos presentando la propuesta de las Olimpiadas Científicas de Caracas con la participación de las 102 instituciones educativas del gobierno de Caracas. Iniciando las Olimpiadas Científicas del Distrito Capital con 102 escuelas del Distrito Capital con 81 directores que están participando hoy en esta jornada con el objetivo fundamental de impulsar a nivel de todas las escuelas distritales lo que hemos denominado las Olimpiadas por la ciudad inteligente, por la ciudad robótica de Caracas. Que van a permitir no solo a los y las estudiantes, sino a los maestros y maestras, profesores y profesoras, así como las familias involucrarse en este proceso de incentivar, motivar a nuestra muchachada, como decía el Comandante Chávez, en el proceso científico que requiere la patria.